Hace unos días concluyó la 11ª edición de la jornada Cine Andante, que llegó a 9 de los 10 municipios guantanameros. Una de las propuestas fue el filme La Espera, primera película realizada en la provincia. Tuve la oportunidad de realizar la primera, ya un público más abierto de La Espera, mi primer largometraje. Fue un largometraje hecho en Guantanamo, totalmente con el actor de Guantanamero, con músicos guantanameros en la localidad de Guantanamo. Y bueno, tuvo una buena acogida en su presentación. Fue un público bastante complacido con el trabajo. Empecé a hacer un trabajo casi muy regional y local de la ciudad de Guantanamo. Y bueno, fue todo un éxito la verdad, haber proyectado una película que nació en la misma ciudad de Guantanamo. Y bueno, compartir cosas que tenemos en la ciudad como tal y bueno, resaltarla. Siempre el tema de Guantanamo, que es una de las cosas que más trato de potenciar en mi trabajo. La Espera es el primer filme en la que los actores, la banda sonora y las historias son de la provincia de Guantanamo. Es una pieza que tuvo su lanzamiento en el Festival Latino e Iberoamericano de Yale, en Estados Unidos, y que en este noviembre de 2023 nos trajo alegrías en la 11ª edición de la jornada de Cine Andante. La Espera viene siendo la historia de un hombre que ha perdido a la esposa, un hombre que ha enviudado y trata de salir adelante en la vida, en su propia casa. Dentro de las rutinas cotidianas, casi como, o sea, podemos decir que hacen las mujeres, que se levantan y empiezan a repensar qué van a cocinar, qué van a hacer y todas estas cosas. Y entonces se ve un poco que en su soledad, tratando de recordar a la esposa, y trata de animarse a través de algunos amigos que lo van visitando, hasta que van ocurriendo una serie de sucesos y una cadena de infortunios que lo lleven a una situación más crítica y a esa espera que el ser humano a veces tiene, de pensar que esperando y siguiendo el tiempo y esperando vamos a tener algún resultado cuando a veces la solución está frente a nuestros ojos. La película es un aporte de Daniel Ross al cine independiente cubano, quien asegura que no tuvo otro financiamiento más que el propio, sus ganas de crear historias y el invaluable aporte de todos los participantes. Es un filme que sencillamente todos debiéramos ver. Desde la ciudad primada, Yendris Muguercia, Canal Cubano de Noticias.